Capítulos IV y V del Libro IV de la Política de Aristóteles Capítulos V del Libro IV de la Política de Aristóteles Capítulos V de la Política de Aristóteles Capítulos V del Libro IV de la Política de Aristóteles Capítulos V de la Política de Aristóteles Capítulos V de la Política de Aristóteles de Ipuseí y catat ten coranjos autos posente inay que podían tinatauten Triton Hoy ontaímen un hoy pleistoy proseque in megalen inay ten heudaimon a Polín Hedetut haletes hag nubusí poya megalen caipoía micrapolis cat haritmugar pretos ton henoicun ton crinusinten megalen dijo de malon me estopletos es de dunamin hapoblepein estigar ti caipoleos jergon hosteten dunaminen tuto malist hapo telein tauten joyeteon inay megisten hoy on Hipocraten uc antropon algeatron inay meidlo PCI en jantiz tu ya perontos catatomegetos tus o matos tetarton hume enjala canje deikrinein prostopletos hapoblepontas ucatatotu completos tutopoyeteon hanancayorongar entais polecin isos juparkein kai dulon haritmon polon kai metoikon kai senon al josoi poleo seis imeros kai ex hon sunistatai polis hoikeion morion higartuton juparkei tupletus megales poleo semeion ex ges de anauso imen ex ercontai poloiton haritmon hoplitaide holigoi tauten jadunaton inay megalen ugar tauton megalet tepolis kai polujantropos penten halamen kai tuto ge ehton jergon paneron joticalepon isos dadunaton geun meista i ten lian poloantropon tongun do kuzon polite huesta i kalos judemian joromen usan jane menen prostopletos tuto de delon kai dia tiston logon pisteos jodegarnomos taxistis esti kaiten heunomian hanankayon heutaxian inay jodelian huperbalon haritmos u dunatai metekein taxeos te iasgarde tuto dunameos jergon hetizkai tode zunekei topan hex diho kai polin es metamegetus joleteis jorosu parkei tauten inay kalisten hanankayon epeyi toge kalon jemple te i kai megete i e jote ginestai al estiti kai poleos megetus metron josper kaiton halon panton es doion puton jorganon kaigar tuton jekaston utel liad mikron utel katamegetus juper balon jekse i ten jautu doon amin al jote men jolos jester men on estai tespuseos jote de paulos jekon oion ployon espitamai on men uc estai ployon jolos ude duoin estadi oion es deti megetus jelton jote men dia es mikroteta paulén poies i ten nautilían jote de dia ten juper bolén jep don jomujos de kai polis jemen hex joligón lian uc jautarkes jde polis jautarkes jde jek polon jagan jemento jan jankai joyis jautarkes josperdet nos al up polis polite jangar uc raidion jupar kein jisgar estrategos estai tu lian juper balontos pletus jetis kerus me estentone jios joprote men ina jipolín jankai jonten jectos jutu pletus joproton pletus jautarkes prosto ewesdeen esti jaiten politiken koinonian jendeketai dekaiten tautes juperbalusan jkata pletus jay jen juita jnjir them jamprento jim jormorantong jendel ¡Suscríbete al canal! 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 Uc jadelon, ugar monon autoís alakaiton plesión tisidei kai poberus inai kai dunastai boetein, jospercatagen kai katatalatan. Peridee pletus jede kai megetustes duname hostautes prostombion ha poskepteontes poleos. Hemengar hegemonikon kai politikon ez desetaibion hanankayon kai tauten tendunamein juparkein prostaspraxeis sumetron. Hebdomon Tende poluantropian tenginomenen periton nautikon joklon uc hanankayon juparkein tais polecin. Utengar autusmeros inai deites poleos. Tomengar hepivaticon heleuteron kaiton pesdebonton istin jokurion esti kai kratei tes nautilias. Pletus de juparkein tais perioikon kaiton ton jerakleton. Polasgar hek plerusi triereis kektemenoi toimegete ipolingeteron jemmelesteran. Hocdon. Perimen unkoraz kai limenon ton poleon kaitalates kai perites nautikes duname hostesto diorismenea ton protontuton. Bueno, termina ahí el capítulo quinto. Vamos a parar ahí. Seguimos después.